¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, tarda un poco Pero entendieron la idea, ¿no? Una vez formado su ejército Se instaló en un campamento llamado El Plumerillo La actividad era incesante Todo debía estar a punto para realizar la proeza La actividad en El Plumerillo Comenzaba muy temprano por la mañana Las prácticas de tiro eran parte fundamental del entrenamiento Oh, es la quinta vez que me pasa Nunca debí haberme comprado esta remera Además del talento con las armas El General San Martín obligaba a sus soldados a ser artesanos No sabe lo que desea un pedazo de carne, General La polenta ya no tiene gusto General Pero todo se hacía por una sola razón ¡Viva la patria! ¡Viva! Bien, el General San Martín tenía sus soldados listos Había elegido como patrona de viaje a la Virgen del Carmen Y contaba con 10.000 mulas 1.600 caballos Y 600 bueyes Pues sí Que esas son muchas mulas, tío Antes de comenzar el viaje San Martín tuvo una brillante idea Con el fin de engañar a los realistas Respecto del punto elegido para el paso del ejército libertador Se reunió con los indios de las regiones del sur de Mendoza Señor cacique, necesito permiso para pasar por su tierra Pero es importante que los españoles no sepan nada Estar concedido, General ¿Qué es ser eso, hombre blanco? ¿Un botón? Te lo doy si me traes un poco de carne Claro Enseguida volver Ay, por fin voy a poder comer un poco de carne de vaca Traer más lombrices Que el gordo blanco tener hambre Sí, mucha Silencio Terminar en la olla Presión ¿Con carne de vaca? No Puchero De gordo Sopa No, puchero de gordo San Martín sabía Que los aborígenes no iban a guardar el secreto Botones Necesitar botones Sé la adicción que no es poder superar Darme botones Por favor Solo si nos dices ¿Por dónde va a pasar San Martín? Sí Decirles todo lo que querer Pero darme botoncitos Botones ¿Querer botones? Botones 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 Sí Decirles todo lo que querer Entonces San Martín No pasaba por el lugar que había convenido con los indios Sino que iba por otro lado Haciendo que el ejército español Esperara en vano La llegada del ejército patriota Los indios dijeron que iban a pasar por aquí Será cuestión de esperar un momento Así es que el Esperenme un segundo chicos Que tengo que ponerme los lentes para ver de cerca Ahí está El 7 de enero de 1817 Parte el general San Martín Junto con el ejército Hacia tierra chilena Para liberar al pueblo hermano del yugo de los españoles Todos estaban absolutamente preparados Sabiendo lo duro de la hazaña ¡Suscríbete al canal!